Recibimos dones de Dios y andamos haciendo milagros por ahí y como los dones son irrevocables, yo puedo portarme mal, descarrilarme y sigo haciendo milagros y engañando a la gente, a pesar de que Dios ya no esté conmigo. Entonces, la manera de saber si alguien está bajo el favor de Dios no es que haga milagros, sino que se sienta su presencia. No es la camiseta que lleves puesta, es la presencia de Dios la que te hace diferente delante de las demás naciones. Por eso la presencia de Dios me guía a mí, me da testimonio, pero también es la luz para que los demás vean dónde está Dios y quién es Dios. Porque si perdemos la presencia, aunque estemos haciendo lo correcto, nos volvemos religiosos. Éxodo 23, 20. Voy a mandarte mi ángel para que te guíe y te cuide. Dos cosas, ese ángel te va a guiar y te va a cuidar en tu camino hacia el lugar que te he preparado. Dice dos versículos más allá. Cuando mi ángel vaya delante de ti, te llevará a la tierra de los amorreos, eteos, fereceos, cananeos, sebeos, jebuceos, y los destruirá ellos. Así que no tenés cómo perder. ¿Qué más podés pedir? Diez versículos más adelante en el diálogo. Estaba un día Moisés preparándose para la salida. Estuvo procesando todo esto, así que se pone en oración y él hablaba con Dios y Dios le respondía. Y un día Moisés le dijo al Señor, Señor, Tú me has estado diciendo, lleva este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. ¿Cómo que no? Te dije que iba a ir un ángel. Yo no hay nada. ¿A quién enviarás? Hasta ahora no me ofreciste nada que me interese. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre, te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Quiero verte a vos cómo caminas, cómo hacer las cosas. No quiero trabajar a control remoto con un ángel. Señor, para que pueda comprender tu voluntad más a fondo y siga gozando de tu favor. Y no te olvides que esta nación es tu propio pueblo. Lo estaba toreando porque quería que el Señor venga con él. Y a buen entendedor, cuchillo de palo dijo uno. Y a buen entendedor, pocas palabras. Así que el Señor le respondió, ¿está bien, Moisés? Vamos a seguir negociando. Yo mismo iré contigo, Moisés. Y te daré descanso. Y todo te saldrá bien. Dice el versículo 14. Así que ahí él le dijo, ah, perfecto. Negociando. Aquí va la primer petición. Aquí va. Señor, ya se agrandó porque el Señor le aflojó. Señor, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Estaba hablando con Dios mismo. Porque, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Él le estaba dando argumentos por los cuales sí o sí tenía que mantener esa promesa de que iba a ir con él. Le dice, vení con nosotros. Se lo leo en PDT porque se entiende mejor. Señor, ¿cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no nos acompañás? Así que le estaba diciendo, si tu presencia viene conmigo, yo sé que tengo tu favor. ¿Sabe que los cristianos recibimos dones de Dios y andamos haciendo milagros por ahí? Y como los dones son irrevocables, yo puedo portarme mal, descarrilarme y sigo haciendo milagros y engañando a la gente a pesar de que Dios ya no esté conmigo. Entonces, la manera de saber si alguien está bajo el favor de Dios no es que haga milagros, sino que se sienta su presencia. Usted mismo, para saber si está bien con Dios, usted tiene que sentir periódicamente la presencia de Dios con usted. Dice, si vos estás conmigo, como me prometiste ahora, yo voy a saber, y el pueblo también, que estamos bajo tu favor, que estamos bien con vos, que yo estoy en lo correcto y que está todo en orden, Señor. Es tu presencia. Tu presencia me da testimonio de que está todo ok en relación con el cielo. Por eso las religiones pueden equivocarse e inventar cosas y salir para cualquier lado y decir muchas verdades y muchas cosas que no están tal vez en la Biblia y qué sé yo, pero presencia no tienen. Porque si no tienen, si uno tiene el chequeo de la presencia del Señor, nunca se va a descarrilar. Alguna vez yo me quedé pensando, Señor, tu palabra es la verdad. Y recibir revelación de Dios para enseñarle al pueblo o trabajar con tu palabra y extraer las verdades para compartirlas. Señor, es una responsabilidad muy grande. Y si estoy inventando solo una religión y me estoy saliendo del plan de Dios. Y Él me dijo, mientras sientas mi presencia, estamos bien. El día que te salgas de la presencia de Dios, ese día vas a tener problemas. Estuve charlando con un tremendo hombre de Dios, a quien conozco desde muy joven, cuando él todavía no era pastor. y un día le comenté acerca de lo que pensaba de la presencia de Dios, estar con Dios. Y el hombre, que tiene un corazón muy especial con Dios, casi se quebrantó, no llegó a las lágrimas, pero lo vi muy emocionado y dijo, amigo, me dijo, nunca pierdas la presencia de Dios, porque yo sé lo que es perderla. Yo estuve en una iglesia que fue tremendamente exitosa, que estaba tomando el control de todas las cosas y estaba llevando en alto el nombre de Dios y extendiendo el reino de Dios de una manera extraordinaria. Pero un día, la directiva de ese grupo se descarriló y empezó a caminar por otros andaribeles. Y yo me acuerdo el día en que Dios me dijo, hasta hoy estuve aquí, yo me voy. Y él, en su corazón tan sensible con Dios, pudo experimentar, no sé si en visión o en qué, pero dice, yo vi la gloria de Dios cuando se levantó así, se fue. Lloré por días enteros, lloré por días enteros. Me encerraba en mi pie y decía, Señor, yo no te fallé, quiero tu presencia, pero se había ido de ahí. ¿Saben qué? Después se mudó a otro país, se fue. Y un día, estando en otro lado, yo les dije, hijo, aquí vuelvo. Sobre él, no sobre la otra congregación. Y cuando lo recibió, lo abrazó a Dios, al Señor, se abrazaba solo, así sintió la presencia de Dios. Dijo, Dios, nunca valore tanto tu presencia como este día, porque sé que se la puede perder. Porque nunca entendí que podía ser tan terrible a mi corazón sentir que ya no está tu presencia con nosotros. Y desde ese día, ese hombre es un hombre de la presencia de Dios. Lo bueno es que después pasaron cosas y esa iglesia también, la iglesia original también se acomodó, cambiaron, hubo cambios muy fuertes y Dios volvió a traer su presencia a ese lugar. Pero me conmovió en lo profundo porque no fue una explicación, fue la revelación de su experiencia. Ahí entendí lo que había pasado cuando Israel perdió la presencia de Dios y llevaron el arca para una batalla y perdieron igual y hasta el arca se la llevaron. Ahí me imagino que fue lo que sintió Sansón cuando él se reía de los filisteos, pero un día la presencia se fue y con una soguita barata lo ataron y él no pudo romper eso. Señor, que venga tu presencia con nosotros, porque tu presencia nos da testimonio de que estamos bien. Hay cristianos que no se preocupan por la presencia de Dios. Señor, le digo que usted no tiene ningún otro indicador que no sea la presencia de Dios para saber si usted está bien con Dios o no, si estás caminando en lo correcto. La presencia de Dios es la que te guía para que no erres el camino y la presencia de Dios da testimonio a tu corazón. Y le dice, Señor, ¿cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo si no vas a acompañarnos? Y le dice, si nos acompañas, segundo argumento, si nos acompañas, está negociando con Dios, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Los que tenemos a Dios y la presencia de Dios no nos parecemos ni competimos con ninguna religión. Pequeña, regular o por más numerosa que sea. No importa qué barullo hagan, cuánto dinero tengan y cuántas cosas buenas o malas enseñen. Los únicos que son gente de Dios son aquellos con quienes Dios camina y lo tienen. Así que la presencia de Dios no solo te da testimonio a vos de que estás en el lugar correcto, de que tu vida está en el lugar correcto, sino que también le muestra a los demás cuál es la luz de esta tierra. Hay un abanico de religiones que podrías abrir así como las cartas, los toquitos esos de colores que tienen las pinturerías. La gente puede elegir una más que se adapte a mí, esta no me gusta tanto, estas son más suaves, estas son más así, acá enseñan cosas buenas y puede elegir lo que quiera. Pero nada de eso sirve para que se salve, se encuentre con Dios o esté bien con Dios. Tire eso, presencia, presencia. Yo he estado en lugares o con personas no evangélicas y hemos orado juntos y sentí la presencia de Dios. Y Dios me dice, ese hombre no es evangélico, pero es de mi pueblo, igual que vos. No es la camiseta que lleves puesta, es la presencia de Dios la que te hace diferente delante de las demás naciones. Por eso la presencia de Dios me guía a mí, me da testimonio, pero también es la luz para que los demás vean dónde está Dios y quién es Dios. Por eso nunca un cristiano que no busca y experimenta la presencia de Dios, nunca estará completo. Porque si perdemos la presencia, aunque estemos haciendo lo correcto, nos volvemos religiosos. Y nos vamos secando, porque es su presencia. Y el Señor le contestó a Moisés después de estos argumentos, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Negocio cerrado, negociación exitosa. Listo, acuerdo con el Señor, te estrecho la mano. Va, tu presencia irá, mi presencia irá contigo, te voy a guiar y te voy a dar descanso. Escuche, todo lo del Antiguo Testamento es simbología de lo que los cristianos teníamos que vivir en esta realidad. ¿Y cómo es la cosa con nosotros? ¿Hay que negociar o no? El Señor les dijo, amados, vamos a negocio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Enseñenles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Y saben una cosa? Vamos a hacer un pacto. Yo iré, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero decirles que la presencia del Señor está disponible para todos los que estamos en Dios, porque si en aquel tiempo, en la religión, en la ley, Dios se manifestó así a Moisés, ¿cómo no se va a manifestar a cada uno de los que estamos aquí? ¿Alguien debería estar feliz por eso? ¿Por eso? Ahora, por eso es determinante que aprendas a amar la presencia de Dios. ¿Sabe que hay veces que es muy obvio saber quién ama la presencia de Dios y quién no? Y le digo, Señor, ¿cómo sé quién ama la presencia del Señor? Estaba viendo una cruzada de Benihín. Me deleito en los milagros, en la presencia de Dios. Y estaba viendo una cruzada en Indianápolis, que la presencia baja, 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 y yo me quiebro delante de la presencia de Dios. Y la habitación donde yo estaba se llenó de la presencia de Dios viendo lo que estaba pasando allí. Y cuando le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo sé cuando la gente ama o no? Miro y la cámara toma el estadio así, se acerca un poco a la gente y pasa despacito por un sector donde la gente estaba desarmada, a los abrazos, unos estaban apoyados en el respaldo de las butacas, llorando en la presencia de Dios, qué sé yo. Y en el medio había una mujer así. Primer plano en el medio. Si yo hubiera sido Benihín, le hubiera pegado un tirón de orejas al editor por decir, no me la pongas esa ahí enfrente, con semejante unción. Es más, registré, estaba a una hora, 23 minutos del gozo para mostrarle después a alguien. Y de hecho lo compartí aquí con algunos que estaban hablando acerca de la presencia. Digo, mira, así, esta tatá lo busqué y le mostré. Y ellos ya estaban llorando también así, pausa, le digo, mírala esa. O sea que Dios puede bajar en forma tremenda. En ese video, la plataforma se llenó de sillas de ruedas vacías desde allá hasta allá. La gloria era extraordinaria. Dios se estaba moviendo entre la gente. Pero uno que estaba ahí y no amaba la presencia ni se enteró que Dios estaba ahí. Yo cuando estoy adorando acá, lo miro al Señor, pero a veces lo miro a usted también. A ver, ¿cómo anda su relación con el cielo? ¿Cómo anda su amor por Dios? ¿Cuánto de presencia de Dios hay en usted? En verdad no lo juzgo nunca, aunque lo vea serio. Puede haber tenido una gran preocupación y usted está en su corazón pidiendo que Dios lo levante y lo salve. No es que diga, míralo ese. Pero sí me doy cuenta al que está siendo sumergido y abrazado en el amor de Dios. Hay gente que, a ver, le voy a abrir mi corazón en esto. Hay gente que cuando estamos en un momento de adoración, yo a veces quisiera desconectarme de todo, olvidarme del sonido y meterme con Dios. De hecho lo hago, pongo televisión a veces o en mi oficina o a veces en mi casa y me sumerjo con Dios y ahí no hay ujieres, ni chicos que hacen ruido, ni sonidistas, ni nada. Ahí se arreglan ellos y yo estoy. Pero cuando estoy acá, me abrazo con Dios. Estoy con Dios, pero tengo un ojo así a veces con algunas cosas porque hay que guiar, digamos. Y entonces, a veces los miro y veo a algunos que no le entra bala. Y vos vas a ver que son como si fueran una estatua, pero que si vos lo tocás así y lo golpeás, son como estatuas. Y no pasa nada. Y hay otros que están tan metidos en la presencia del Señor que la imagen espiritual que tengo es como que están bailando con Dios, como en una danza con Dios, como bailando un vals. Como que están, no es algo estático. Están con las manos así llorando, pero no es algo estático espiritualmente. Es algo dinámico de la relación de Dios con la persona. Debe haber un intercambio de unción. Dios le debe estar diciendo cosas, estar haciendo sanado de algo, pero yo veo que hay un gran movimiento porque la presencia de Dios está ahí. Entonces, no es algo místico. El inconverso puede sentir la presencia de Dios, pero no disierne ni el amor, ni la fuerza, ni el abrazo, ni la majestad de Dios. Muchas veces entran personas inconversas, a veces personas importantes o personas... Y entran y dicen, ¡qué tremenda energía que hay aquí! Y les digo, sí, es cierto, porque es poder de Dios, así que energía de alta potencia. Y pueden sentir eso como los que estaban con Saulo, cuando Saulo se convirtió. Toda la gente escuchó el ruido, pero no pudo discernir lo que estaba pasando ni lo que le dijo. Cuando el Señor le habló a Jesús al salir del bautismo, dijeron, pensaron que eran un trueno, pero algunos escucharon clarito, este es mi hijo amado. Cuando usted sabe caminar en la presencia del Señor, usted escucha clarita la voz de Dios. Cuando usted está bien sintonizado con la presencia de Dios, usted escucha hasta las respiraciones. ¡Hola! Hace tres domingos cambiamos el micrófono. Y le digo, en la otra tenía que hacer fuerza y no solo que no salían todos los detalles, sino que yo salía hablando así. Cuando compraron este otro, digo, ¡guau! Haberlo sabido antes. Y me di cuenta que hasta, ¡ah! Sale. Yo digo así, estoy hablando y usted me entiende todo. Bueno, así es aquel que está sintonizado con el Espíritu Santo. Lo escucha hasta en los mínimos detalles. Amén. Ahora, estar en la presencia de Dios no es todo, pero sí es la puerta para lo más grande de Dios todavía. Algo más que la presencia de Dios. Sí. Acuérdese que está negociando Moisés con el Señor. Si no vas a sacarnos acá, no nos lleve. Y todo, trato hecho. ¿Por qué? Y porque quiero tener la conciencia, quiero tener testimonio en mi conciencia de que estás bien conmigo. Ok, lo hacemos. Y quiero que el mundo vea que no importa que ellos adoren totem o adoren al sol, a la luna o lo que quieran. Yo sí te tengo cerca y estás conmigo. Ok, yo voy a ir con ustedes. Y ahí va el segundo pedido. Ya se le salió bien y ya quiso más. Padre, ¿y ahora qué? Te ruego que me dejes ver tu gloria. Aquel que vive en la presencia del Señor y siente la presencia del Señor es cuidado, es guiado, se siente amado por Dios, pero sabe que hay algo más. Olfatea que hay algo más. Y los que viven en la presencia del Señor son aquellos que pueden empezar a experimentar la gloria de Dios en sus vidas. Le dice te ruego que me dejes ver tu gloria. Le dice el Señor. Aquí va la respuesta de Dios. Le dijo, bueno Moisés, voy a hacer que toda mi bondad pase ante ti y voy a declarar mi nombre. No, yo quiero ver tu gloria. No vas a poder. Quiero ver tu gloria. Señor, yo ya te vi en la zarza. Señor, yo cuando estuve en el Sinaí ya vi tu fuego bajando, yo vi, pero hay más, yo sé que hay más. Cuando veo tu presencia sé que el Sinaí impresionaba a todas las naciones cuando vean ese fuego, pero hay más. Y yo quiero ver eso que está ahí. Yo lo quiero. ¿Usted lo quiere? Él sabía lo que estaba pidiendo. Él había estado días enteros en una nube con Dios. La nube lo protegía. Señor, quiero sin nube la cosa ahora. Yo te quiero ver cara a cara, cara limpia, te quiero ver. Y le dice, yo voy a hacer que toda mi bondad pase delante de ti y pronunciaré mi nombre. Pero ese pedido no. Pero no vas a poder ver mi cara porque ningún ser humano puede ver mi cara y seguir con vida. Porque nuestra impureza nos consume si nos presentamos delante de la gloria de Dios. Es imposible ver la gloria de Dios sin la gracia. Por eso le dijo a Moisés yo voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. ¿Sabes qué estaba haciendo? Le estaba poniendo un protector que se llama gracia porque si no no podría experimentar la presencia. Así en crudo no lo puedo hacer. Yo te muestro un poquito y te prende fuego pero te voy a poner un poquito de la gracia que va a ser el símbolo de la gracia que va a venir por mi hijo Jesucristo sobre todo lo que será un pueblo de Dios. aquí hay un lugar cerca de mí dijo el Señor donde tú puedes colocarte en la roca confirmado solamente pueden ver la gracia los que están escondidos en la roca ¿quién es la roca? Jesucristo es la roca si estás en Cristo vas a poder experimentar la gloria de Dios y dice cuando mi gloria pase por este lugar te meteré en una grieta de la roca y te cubriré con mi mano lo quería proteger no es que se estaba escondiendo te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado y cuando quite la mano podrás ver mi espalda pero no mi rostro o sea estás en la ley vas a trabajar en la religión que yo establezco que es la religión judía pero ahí no hay gracia entonces no van a ver mi gloria a vos que tenés una relación de amistad te voy a mostrar te voy a poner mi bondad para protegerte te voy a esconder en Cristo que es la roca o sea que tuvo que usar la obra de Cristo para poder mostrarle la gloria a Moisés también dice y cuando saque mi mano yo me voy pasó eso y cuando el Señor quitó la mano la espalda de Dios casi lo vuelve loco y empieza a gritar desaforadamente oh Jehová Jehová grande poderoso lento para la ira grande en misericordia y empieza a hacer una exclamación tremenda un torrente de revelación vino sobre él casi lo desbordó menos mal que puso la mano si lo hubiera sacado y pasa de largo y como es hoy en Cristo entonces usted y yo estamos en la roca y en segunda de Corintios dice que nosotros no necesitamos que nos escondan para ver la espalda de Dios sino que dice pero nosotros con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en esa imagen que Moisés no pudo ver los que entendemos la presencia de Dios podemos buscarlos estar tan cerca que la imagen del rostro y la imagen de la persona de Dios comienza a transformarnos a nosotros por dentro y empieza a hacer cambios profundos no, Dios no necesita mostrarme su espalda Él dice van a ver mi rostro los que me aman los hijos de Dios van a poder ver no solo no solo sentir mi presencia sino que van a poder experimentar mi rostro alguien me dice un amén somos cambiados en la misma imagen de gloria en gloria de gloria en gloria de gloria en gloria me da pena los cristianos chatos que apenas mantienen su nombre escrito en el libro de la vida que no buscan ni entienden ni experimentan la presencia de Dios ni les interesa siguen peleando con los vicios siguen peleando con los malos hábitos con su mal carácter siguen peleando buscando rumbo en la vida pero aquellos que entendieron que el secreto de todo es la presencia de Dios esos son los que se acercan a un punto donde dicen Señor sé que hay más sé que hay más ya no estoy ahora Señor si me da para comer y si me anotaste mi nombre para salvarme Señor hay más y empiezan a conocer la gloria de Dios somos transformados con nuestra cara limpia porque estamos en Cristo la gracia de Dios en nosotros la ley tuvo una vista parcial de la gloria de Dios Dios le mostró un poquito de la gracia pero nosotros vimos su gloria como la del origenito del Padre lleno de gracia y de verdad y el plan de Dios es que se extienda la gracia de Dios si Dios quiere que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria porque no baja y se muestra de una buena vez es que morirían quemados en la santidad de Dios la mayoría de las personas de la tierra y de hecho lo va a hacer pero primero el quiere que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová a través de los hijos de Dios por eso el mensaje llega a través de la bondad del corazón de Dios en el mensaje de Jesús el mensaje del Evangelio el mensaje de la gracia el amor de Dios sobre la gente hace que la gente después pueda ver a Dios sin morir por su pecado pero cuando llegue el día la iglesia será raptada en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a ir todos pero junto con nosotros se va el Espíritu Santo ya no va a haber quien convenza a nada acá no va a haber quien haga milagros no va a haber nadie que le pida si venga corriendo a ayudarte ese día ese día no queda nadie acá y el Señor va a bajar con su gloria dice que la gente correrá y gritará las montañas caigan sobre nosotros porque no podemos soportar la presencia de Dios buscarán la muerte pero no la encontrarán porque la santidad de Dios primero les va a mostrar su mugre les va a mostrar su orgullo por el cual no aceptaron al Señor y serán consumidos amados los que vivimos en Dios no se conforme con los primeros pasos de ser simplemente salvo tenga la certeza de que Dios está con usted cada vez que usted está con Él si sabes que te pones de rodillas y le pedís cosas sabes que Él te da pero que tremenda cuando te quedas hasta que viene Él en una unción que nos vuelve sobrenaturalmente poderosos vamos a recibir como vamos a ver la gracia de Dios como vamos a ver la gloria de Dios querés ponerte de pie voy a soltar algo sobre usted escuche como vas a ver la gloria de Dios la vas a ver en milagros señales prodigios maravillas en estos días que estamos visitando gente por invasión lleva la gracia de Dios en el mensaje y lleva la gloria de Dios en tus oraciones de poder en que vemos la gloria de Dios en vidas transformadas por dentro personas que estaban perdidos en lo peor y terminan siendo semejantes hombres de Dios con una nobleza increíble y en una unción que te vuelve sobrenatural aleluya pasos de barro que muestran la gloria de Dios me encanta que me digan pastor por favor ponga su mano sobre mí porque tengo cáncer y quiero ser sanado me encanta pues si con mucho gusto y vas a ser sanado sin pensar que uno es especial señor soy un pedazo de barro que conoció tu bondad y tu gloria está aquí en mí como estaría arriba de cualquiera que te busque y uno oro por la gente y velas el milagro producido amados muestren la gloria de Dios Dios eligió mostrar su gloria a este mundo a través tuyo y mío a través de nosotros pero es necesario que no te dejes atrapar por la rutina la rutina seca nuestra relación con Dios la rutina seca nuestra curiosidad por Dios nuestro hambre por Dios los que están conectados díganle señor que quieren experimentar la presencia de Dios ahí donde está Señor cierra un momentito sus ojos para concentrarse en Dios porque la presencia de Dios pocas veces se la puede ver con los ojos naturales pero se la ve también pero todas las veces lo vas a sentir en tu espíritu ahí está ahí está ahí está ahí está los conectados también reciban esto ahora recibanlo 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 la atmósfera en los próximos minutos va a cambiar y los que tengan su corazón sediento de presencia de Dios lo van a experimentar lo van a experimentar los que aman sinceramente a Dios y no están tironeando que los milagros que no que porque le diste a este no, no, no aquellos que dicen Señor es demasiado tu bondad no es que hay uno más digno que otros que alguno merezca más que otros sino hay más hambrientos y más sedientos que otros aleluya ahí viene 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 el beso de tu gloria bendita tu hermosa presencia amor el beso de tu gloria sequina tu hermosa desciende 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 cuando la presencia de Dios desciende Él te abraza genuinamente y el perfume de Cristo te queda impregnado los que te ven sean creyentes y inconversos inconversos sienten el perfume de Dios en vos aleluya 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 ¡Gracias!